Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos con un nuevo vídeo, una nueva apertura Y como visteis seguro en la miniatura Estáis ansiosos de ver mis nuevas botas de fútbol Hay muchos que me preguntáis por esa serie de vídeos que hice sobre mi colección de botas Las retomaré, prometo que las retomaré ahora mismo Tengo un problema logístico porque no las tengo aquí en mi casa, las tengo en otra casa Entonces pues tengo que cogerlas, están en un traster o un desván Bueno, una serie de cosas que no me facilitan hacer los vídeos Pero no os preocupéis que el día menos pensado, cuando menos os esperéis, pues veréis más botas de fútbol en el canal Entonces, para saciar vuestra sed, para los amantes de las botas del material deportivo Que sois muchos también aquí en el canal Y yo soy el fan número uno Y no hago más vídeos en material deportivo porque no encuentro el tiempo Porque si no haría muchísimos Me encanta el tema de las botas, de los guantes de portero De las evoluciones que hay, de los diseños, las rarezas Todo ese tema Y como he vuelto a comprarme unas botas de fútbol después de hace bastante tiempo Que llevaba sin comprarme botas Tenía tantas que las fui usando, las fui usando Pues al final se fueron gastando Y he tenido la necesidad de volver a comprarlas Pues he aprovechado para grabaros esta apertura ¿Vale? Como veis, evidentemente ya se ve de sobra de qué marca son Son de la marca Nike Tampoco os creéis que son aquí una maravilla Pero es simplemente enseñaros mi nueva compra Mi nueva compra que es... Reduble de tambores Vale Lo siguiente Abrimos por aquí Quitamos este papelito Y... ¡Qué chulada! ¡Sí señor! Como podéis ver por aquí Son unas Nike Mercurial con calcetín Sí señor Tenía ganas de volver a tener unas botas con calcetín En su día ya tuve unas, tuve unas... Mayistas, las primeras mayistas que salieron con el calcetín en el año... Creo que el año fue 2014, 2013, no recuerdo exactamente Sí, creo que no, fue el 2014 creo que fue Las primeras mayistas que fueron amarillas con el calcetín Que aquello fue una revolución brutal Pues el siguiente color, que era un color así turquesa Si eso os pondré una foto por aquí Esas botas las tuve en taco mixto Y unas botas de altísima gama Que bueno, al final pues las vendí porque no... Porque no las usaba del todo Y el tema del calcetín todavía no lo tenía dominado del todo, ¿no? Porque tiene su intringulis Pero pues he tenido ganas de comprarme otras botas con calcetín Y en este caso más económicas Porque estas botas que tenemos aquí A ver si os la enseño Por aquí en la caja Son las Mercurial Victory Victory 6 DFAG Pro, ¿vale? Como veis una talla 10 americana Es un 44, que es el pie que calzo yo En la equivalencia europea Y como visteis una botas Mercurial Victory ¿Qué es la gama Mercurial Victory? La gama Mercurial ha evolucionado con el paso de los años Únicamente había lo que es la Mercurial Superfly Y un poco más Y las gamas más baratas Y ahora tenemos la Superfly Tenemos la Veloce Que es la antigua Superfly Que había antiguamente Que ahora ha bajado un escalón Y ahora se sitúa en una gama media-alta Por así decirlo Y la Mercurial Victory Que es una gama media Vale, esto es una gama media Unas botas que andan alrededor de los 100 euros No valen más Luego las Veloce Las Mercurial Veloce Ya andan en más dinero Andan en unos 150-160 euros Y las topísimas de gama Las tope, tope, tope de gama Ya están cerca de los 300, ¿no? 200 y pico Etcétera, etcétera, etcétera Yo soy un gran amante del color rosa En mis tiempos de portero Cuando jugaba Pues en esta división Siempre he jugado el rosa Me encantaron el rosa La combinación de rosa con negro Me parece bestial Súper elegante Y pues es un capricho Es que ya el año pasado Cuando Nike sacó este colorway Que es un colorway de la temporada pasada Mejor dicho De final Justo al final de la temporada pasada 2016-2017 Me enamoré Y ahora he tenido la oportunidad De conseguirlas a un precio más económico Todavía Y aquí están Aquí están Como veis Taco AG Pro Que es específico Específico Para terreno de hierba artificial Que es donde Bueno Ahora me ha apuntado una liga así De gente veterana y tal Sabéis que hay ligas para veteranos ¿No? Que para gente que tiene más de 30 años Pues la gente que Bueno Que trabaja y todo eso Que no se puede permitir Entrenar todos los días y eso Pues juegan ahí sus partidos y tal Y me ha apuntado una liga de estas Y voy a matar el gusanillo de la portería Me voy a volver a poner debajo de los palos Y como siempre jugamos en terreno de hierba artificial Pues me he comprado una suela adaptada ¿No? Es muy importante esto Para los que practicáis el fútbol Si jugáis asiduamente en terreno de hierba artificial Es muy importante que la suela Sea específica de hierba artificial Porque si no vais a tener problemas de lesiones Y eso es grave Hay muchas roturas de ligamento cruzado Por culpa de un mal calzado De un mal uso de los tacos O una mala elección ¿Vale? De utilizar botas para hierba natural Hierba artificial Y al final hay roturas de ligamentos Roturas de rodillas Etcétera, etcétera Pues esta es específica Es una versión de Nike El taco redondeado Que hace un poco de apoyo ¿No? Porque el taco En la hierba artificial no clava No es como en la hierba natural Que el taco clava en el terreno Blando o más duro Pero clava En el aire artificial no hay posibilidad Porque es rígido Entonces el taco redondo se apoya Entonces lo que hace es soporte Y no queda enganchado ¿No? Que cuando hay roturas y todo eso Pues es porque los tacos se quedan enganchados ¿No? Y no permiten el giro natural de la rodilla Pues estos tacos ayudan a eso A que eso no se produzca Y estos sirven un poco para tracción ¿No? Estos que hacen cuña Para que la bota traccione Una vez que pisemos Pues una arrancada rápida Mercurial es una línea Para futbolistas rápidos No es mi caso Yo peso 100 kilos Pero bueno Es un capricho Yo os digo De toda la vida De muchos años Llevo utilizando Mercurial Sí, calcetín Porque claro Antiguamente existían melas Mercurial Pero no existía calcetín Y siempre fue una bota Que como es ancha ¿No? Yo tengo el pie bastante ancho Tiene la horma ancha Como veis aquí Entonces pues siempre me ha ido Muy bien ¿No? Se ha adaptado muy bien a mi pie Y rara vez he cambiado De gama de botas ¿No? Siempre la mayoría De cuando he tenido que escoger Pues he escogido Mercurial Porque sé que me va muy bien a mi pie Apartecer un poquito Y todo eso Como veis Muy bonita Es el calcetín rosa A juego El Dynamic Fit Que no es el mismo Este Dynamic Fit Es un poco más Eh... Grueso ¿No? El de las botas De tope de gama Es más finito Es como más estrecho ¿No? Se adapta mejor Este es un poco más De peor calidad Por así decirlo Tiene pin Pero aún así Da una sensación de ajuste Tremenda Como veis tiene el cartoncito aquí De nuevo las etiquetas y tal Eh... Y la verdad es que lucen Increíbles Chicos Las botas lucen Tremendas Increíbles Eh... Lo que pasa es que aquí Con esta luz Igual se ven Más rojas De lo que deberían ser Pero ya os digo A la luz natural Se ven completamente rosas A ver Esta etiqueta Es la... Bueno La suela AG Que es lo que decía yo Sobre a hierro artificial Y así es que lucen Espectaculares chicos Espectaculares Esta es Mercurial Victory Eh... La Mercurial 6 Que es la gama sexta ya De Nike Mercurial Ahí están Es que este blanco Este difuminado blanco Con el rosa A mi me alucina Con el símbolo negro Es que es súper elegante Os podrán gustar o no Eh... Igual Pensáis que son demasiado Cantosas Pero A mi también me gusta Dar a cante Soy así de especial Me gusta Eh... Hacerme notar Eh... Cuando estoy en una portería Y creo que Y este portero Joder Puede ser peor O mejor Pero por lo menos Dar la nota ¿No? Que se me vea Y que se me vea Tiene aquí una especie De Eh... Lo que es el... El... El tejido que se utiliza Para esta bota Que es... Eh... No es plástico Realmente Es una simulación De una... De piel ¿No? Así bastante ligera Y tal Tiene como relieve Todo esto Hacen aquí Del empeine Y por aquí Por el exterior Tiene como relieve ¿No? Para que el balón No patine Cuando hay agua Cuando hay superficie húmeda Y... Y la verdad es que Está bastante bien Poco más que comentar Es una bota de perfil bajo Como veis aquí La suela Está aquí Termina aquí Para llevar el pie abajo Para... Es que es lo que se busca Realmente es la tracción Esta bota Sobre todo con estos sacos aquí Es que la bota Traccione bien A la hora de Abrir zancada ¿No? Que es lo... Lo que se busca Con esta gama Mercurial Bueno Pues nada chicos Se dejo de parrafadas Ya os he enseñado Mi nueva compra Aquí están Mis nuevas Nike Mercurial De color rosita Con calcetín Que las voy a disfrutar Y... Y ya os diré que tal Porque... Ya os digo Son unas botas que andan Alrededor de 100€ Yo las he sacado Bastante más baratas Las he sacado por... No he llegado a pagar 70€ por ellas Así que... Yo creo que es una ganga Es una buenísima compra Son completamente originales Antes de que nadie me pregunte No las he comprado En The Hgate Aliexpress No, no, no Las he comprado en Amazon ¿Vale? En Amazon Las he encontrado A buen precio Son completamente Originales 100% real No fake ¿Vale? Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dejar puesto like por ahí Si es así Comentadlo A ver qué os ha parecido Y suscribiros al canal Si queréis ver más vídeos Nos vemos En el siguiente Hasta luego